Bueno, una linda semana Diego, para sobre todo los nuevos como vos, repasar conceptos, conocer compañeros, conocer un poco más la idea de León, me parece que les viene bien a todos, sobre todo a ustedes. Sí, la verdad que sí, creo que el grupo está muy bien, estamos trabajando muy bien, ahora si viene gimnasia y bueno, esta semana nos viene bien para ponernos a punto, nosotros tuvimos una amistosa y eso no sirvió para estar al ritmo de nuestro compañero. También llegaste a Unión y estabas parado en algún lugar queriendo saber qué era Unión, hoy que ya pasado, ya tenés un partido, la Copa Argentina y demás, ¿dónde crees que estás parado? No, creo que es una institución muy grande, la verdad que sabía lo que representaba Unión y la verdad que me convenció eso, creo que el equipo está muy bien, se está armando, creo que las cosas dentro de todo están saliendo bien y bueno, uno está preparado para lo que se viene. Desde que llegaste hasta la actualidad, hasta incluso con Amistosos, observando los partidos que se jugó por Copa, sobre todo el último clandestis, podés hacer de los minutos que sumaste y también del equipo por lo que viste. La Copa Argentina creo que dimos un gran paso, era lo que esperábamos, sabíamos que teníamos un gran rival, pero nosotros íbamos con nuestra arma, creo que nos estábamos conociendo, hicimos un gran partido en todo sentido y le ganamos uno de los mejores equipos de la Argentina. Después con Newell, bueno, fue algo muy parecido, dominamos el primer tiempo, hasta el gol de ellos que empezó a empujar a la gente y se sintió, por ahí nos desorganizamos un poco y por ahí bastaron ellos y bueno, se dio el partido así. Creo que el grupo va en crecimiento, lo vamos conociendo bien y bueno, de a poco vamos a agarrar la idea que nos pide Leo. ¿Y lo personal? En lo personal, me siento muy bien físicamente, muy tranquilo, la verdad que me vino muy bien el cambio de aire, la ciudad, me siento muy cómodo con mis compañeros, me recibieron bien, la gente del club, la verdad que estoy muy contento. Damián, en el fútbol es una cosa dar una mano y otra cosa jugar en el puesto. Con respecto al volante por derecha, como mostraste en el crozario, ¿podés dar una mano o podés jugar en ese puesto? Y me tocó entrar en los últimos cinco minutos, sinceramente es muy poco para uno que está afuera y las pulsaciones del partido que era muy intenso, creo que no me pudo acomodar bien, pero bueno, uno trata de entrar cuando le toque y dar lo mejor, ayudar al compañero que eso es lo que vio Leo. ¿Cómo se ven ustedes? Te hablo más que nada de los grupales, ¿cómo se ven con respecto al resto de los 27 equipos de primera división, pasada la primera fecha de la Superliga? Nos vemos bien, creo que se formó un grupo bien, hay gente con experiencia y hay muchos chicos, creo que la verdad que nos llevamos muy bien. Y bueno, de a poco se va armando el grupo, nos pusimos unas metas que es ir partido a partido, ir en crecimiento y la verdad que dimos un buen paso en Rosario y ahora, bueno, esperar ganar de local y hacernos fuerzas acá. En la respuesta anterior que dabas, hablabas del tema del cambio de aire que terminó bien por ahí, incluso para hacer esa modificación de chip, salir de Avellaneda, ¿por qué crees que no tuviste la continuidad allá? Porque venías siendo uno de los regulares en defensa en su momento, pasar a uno de los grandes de Argentina. Bueno, por ahí me costó un poco la adaptación, creo que Independiente es un club grande que te sirge en títulos, creo que últimamente no se está dando eso y por ahí me costó eso, no tuve la regularidad de tener dos o tres partidos seguidos para agarrar ritmo, pero bueno, uno está tranquilo porque trabajaba a la par de los compañeros y el entrenamiento día a día es muy intenso y me vino bien, creo que venir acá me hizo muy bien el cambio para poder agarrar de vuelta la confianza que tenía. Este parante futbolístico, después de lo que fue el arranque por torneo, por Copa Argentina, a veces esta pregunta sale cuando pasan este tipo de situaciones, ¿para vos está bien? ¿Es relativo, sobre todo por el buen arranque que han tenido? ¿Qué opinión tenés? No, creo que a nosotros nos sirve para corregir muchas cosas que tenemos que seguir mejorando para en el próximo partido, por ahí convertir más situaciones de gol que las generamos con Nube, las generamos con la Nuzzi y por ahí nos gustó, pero nos sirve para hacer hincapié en las diferentes cosas que se tienen que mejorar. Si bien hay que trabajar día a día, Mauro, para ganarse el puesto el fin de semana en los dos partidos que jugó Unión, tuviste la posibilidad de estar, da la sensación de de afuera como que sos uno de los jugadores del técnico, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo encarás este torneo sabiendo que venís jugando, que lo venís haciendo bien, Rosario lo charlamos en la semana, un medio capitalino muy importante te dio como una de las figuras, ¿cómo estás viviendo todo este momento? No, tranquilo, sabiendo que uno trabaja día a día para que esté mejor el fin de semana le va a tocar jugar y eso el técnico siempre lo remarca, siempre tenemos la lucha interna muy buena, donde uno mejora y el otro también tiene que mejorar y así subo un poquito más la vara de cada uno, pero tranquilo y tratando de hacer lo mejor para el equipo y lo que pide el técnico. ¿Pero qué cambió, Mauro? ¿Cambió algo en vos? ¿Cambió algo en el grupo? Porque más allá de que llegaron por el nuevo, no parece ser la Unión que terminó el torneo pasado. No, creo que Leo trabajó mucho con nosotros mentalmente, por ahí veníamos de muchos partidos o un poco golpeados porque no podíamos ganar y Leo hizo mucho hincapié sobre todo en estar todos juntos dentro de la cancha, afuera de la cancha que siempre lo tuvimos, pero a la hora de defender y atacar, estar todos juntos y bueno, creo que se vio en los dos partidos donde necesitábamos de todo para cualquier aspecto pudorista. hablabas en el arranque de la conferencia de lo que tiene que ver a los trabajos y a las cosas que deben mejorar, como así también confirmar lo bueno. ¿Qué crees que hicieron bueno en estos últimos 180 minutos, tanto por Copa como por torneo? ¿Y qué crees donde más tienen que mejorar? Y creo que defensivamente los dos partidos los trabajamos muy bien contra dos rivales que tienen mucha jerarquía, se destacan por manejar bien la pelota y nos cerramos y no nos quedaron casi situaciones claras de gol. Y a partir de eso, cuando nos tocó tener la pelota, creo que con Nieuves el primer tiempo se jugó bastante con la pelota y los primeros minutos del segundo. Y generamos situaciones, por ahí nos está costando terminarla adentro del arco, que es muy importante eso y lo necesitamos, sobre todo para ampliar una diferencia o cerrar una gran partida. Mauro, jugás de doble volante interno, por derecha, a veces también por izquierda, no hace poco por ahí que tiraron de lateral por derecha. Con respecto a esto, dos preguntas. Primero, si el hecho de ser polifuncional considerás vos que te da más chance de estar en el equipo, porque ya que hablábamos recién que hay que trabajar en la semana. Y segundo, a esta altura de tu carrera, ¿cuál es el puesto de más cómodo te sentís? Generalmente me acostumbré más a jugar de volante central, pero como siempre lo hablé con los técnicos que estuvieron, en algunas circunstancias que me necesitan en otra posición, no tengo problema en hacerlo. Uno al jugar más en una posición en la que es de volante central y se acostumbra y por ahí es la que más le gusta, pero no tengo problema en hacer otro tipo de trabajo y sobre todo si es necesario para el equipo o en algún momento suceda algo dentro del campo de juego que tenga que cambiar la posición.